Cumple 10 años el programa DARE en la capital yucateca, del cual tiene como objetivo la prevención a menores sobre el uso de las drogas y sus consecuencias. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, señaló que esta iniciativa, el cual ya cumple sus primeros 10 años de funcionamiento en la Ciudad Blanca, ya ha beneficiado a más de 270 mil personas. Son programas nuevos, son programas que estamos consolidando, me tocó ver el inicio, el arranque y fui de los principales promotores de que existan programas de este tipo como DARE. Hoy cumple 10 años este programa, podemos decir que ha logrado llegar a casi 270 mil personas. Este martes, reunidos en la Escuela Secundaria General número 32, el alcalde hizo un llamado a los nuevos egresados del programa DARE, a seguir el ejemplo y velar por la seguridad de sus compañeros. Hoy estamos empezando a ver la primera generación de egresados de carrera que iniciaron este programa hace 10 años y que ya tienen todo el conocimiento, la capacitación y sobre todo el profesionalismo para poder también atender a sus propios hijos el día de mañana, educar a su familia de la manera adecuada y también es muy importante que tengamos policías municipales dentro de las escuelas. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, El Cárez. Eclipse Televisión Digital.